... Hola, buenas tardes. Somos la marea básica contra el paro y la precariedad. Repetimos, igual que el año pasado, vamos a hacer un taller en que vamos a explicar en principio lo que son las prestaciones actuales para los desempleados y gente sin recursos y luego introducimos el concepto que nosotros defendemos, que es la renta básica incondicional. Bueno, universal, perdón. Venga, paso la palabra a mi compañera y empezamos porque andamos ya justo de tiempo. Hola a todos. Soy la historia. Soy la historia de la seguridad social. Y os vengo a contar una historia que viene de largo, 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 pero que va a avanzar. Esto que veis aquí es el ahora, pero el ahora se va a acabar. Os invito a que cerréis los ojos. Dos, nada, va a ser muy poco tiempo, no os preocupéis. Cerrad los ojos y pensad en la palabra seguridad. Seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Y pensad en la palabra social. Seguridad social. Ya podéis abrirlos. La historia de la seguridad es muy larga. Todos nos hemos dado seguridad unos a otros. Antes que se llamara seguridad social, había seguridad social. Pero la seguridad social se daba de distintas maneras. Hoy todavía tenemos aquellas maneras casi prehistóricas. La beneficencia, ¿alguien piensa que es la beneficencia? La beneficencia es una seguridad social. Una seguridad que nos hemos dado todos en momentos de nuestra historia. De la beneficencia pasamos a la seguridad social. Pero sigue quedando beneficencia, ¿eh? No penséis que porque haya pasado el tiempo, aquello ha desaparecido. Y llegó la seguridad social por las luchas obreras. Y los obreros pensaron, si yo enfermo o yo soy muy mayor, no puedo trabajar. El trabajo es lo que me da la seguridad. Si no puedo trabajar, entre todos nos tenemos que proteger. Y aparecieron las prestaciones por enfermedad, por discapacidad, por edad y después por desempleo. Todas esas prestaciones tienen una cosa en común. Para pagarlas hay que cotizar con trabajo. La historia nos ha llegado hasta aquí. Y sabemos cómo está el trabajo, ¿verdad? Mal, mal, mal. La seguridad ya no nos la da el trabajo. Hace ya unos cuantos años, 1988, este país aprueba la Carta Social Europea. ¿Os acordáis del 88 y de los 90? ¿Cómo era ese tema del trabajo? Chungo, ¿eh? Dicen de ahora. Bueno, pues en aquel momento que ya el trabajo empezaba a declinar, la Unión Europea se dio cuenta de que aquello no podía ser solo a través de prestaciones contributivas. Porque iba a haber mucha gente sin seguridad en el trabajo que iba a quedar fuera de él. Y hizo la Carta Social Europea. Y en la Carta Social Europea se dice que todas las personas tienen derecho a una protección económica. Esto obligó a España, cuando lo firmó, a las pensiones no contributivas por enfermedad, por ser mayor de edad, también a los menores, la prestación por hijo a cargo, y las rentas de inserción. Y en este país decidimos que esto de las rentas de inserción lo iba a hacer cada comunidad autónoma. Y tenemos una ley por comunidad. Un verdadero desastre, porque aquí caló profundo, profundo, profunda esa idea neoliberal de que el que no trabaja es porque no quiere, y de que no hay más que vagos mantenidos. Y nos caló hasta los huesos, oye. Una cosa tremenda. Y entonces pasó que mientras nuestros compañeros europeos, que tenían mucho mayor protección en la seguridad social, decidieron que cuando no se cumpliera la Carta Social había que exigirla de alguna manera. Y que las cosas no estaban bien hechas. Y en el 2000 hicieron una nueva Carta Social con un protocolo aficional. En este protocolo exigían que se cumplieran las leyes que tenían que cambiar los países después de la firma de este tratado, de modo que se adecuara a la ley. ¿Qué ocurrió con España? Que firmó la nueva Carta Social, la revisión, pero no el protocolo adicional. ¿Qué es lo que hace el protocolo adicional? El protocolo adicional permite las reclamaciones colectivas. Es decir, que con presentar algún caso representativo del resto que incumple la ley, cuando el tribunal dicta a favor, las leyes deben de cambiar a costa de sanciones. Nosotros no lo hemos firmado y eso que nos obliga a que no podemos hacer una demanda colectiva, sino que cada persona que en este país vea incumplido su derecho tiene que ir a los tribunales a denunciarlo. ¿Cuál es el primer problema? Que la gente no sabe que se está incumpliendo la ley. Hay un organismo que es el que se ocupa de decirle a los estados que tiene que cambiar las leyes. Desde 2000 a 2016 van 16 años que a España se le está diciendo que tiene que cambiar sus leyes. Hay varias que tiene que cambiar. Mirad, tenemos como pensiones contributivas las de muerte y supervivencia, que son las de liderazgo y las de orfandad. Tenemos las pensiones de incapacidad cuando uno está trabajando y no puede trabajar ya en lo que venía haciendo. Tenemos las pensiones de jubilación, las prestaciones por hijo a cargo. ¿Alguien sabe cuánto es una prestación por hijo a cargo al mes? 150 o algo así. ¿Nadie lo sabe? 150. 24 euros. No sé, por ahí lo han dicho. 24 euros. 24 euros al mes por niño. Se han escojonado los que han hecho el informe. Bueno, prestaciones por desempleo, rentas... Bueno, aquí ya se inventaron la leche. Mira, y aquí para abajo, en realidad, esto de aquí tendría que haber venido aquí, a las rentas mínimas de inserción. Pero para que no llegaran, se han inventado la repera bananera, los subsidios de desempleo, las prestaciones para mayores de 45, luego de 52, luego de 55, luego de violencia, luego de discapacidad, luego de no sé qué chorradas. Porque lo que tendrían que haber hecho son unas rentas mínimas de inserción suficientes. Entonces, el informe de hace dos años, le decía a España varias cosas. Una, que las rentas mínimas de inserción tenían que estar por encima del umbral de la pobreza. ¿Alguien sabe en cuánto está el umbral de la pobreza? Por favor, repartid los folios porque nadie sabe por encima de cuánto está el umbral de la pobreza. Por favor, ¿hay intérprete de signos? No lo hay. Hay unos folletos que tenéis en la mesa y que irán repartiendo, pero que podéis coger donde viene toda esta información que os cuente. El umbral de la pobreza, el último dato que tenemos de hace dos, está en 663,41 al mes por cada persona. Para una misma unidad de convivencia en una vivienda, al segundo adulto se lo sumarían 331,75. Y a cada uno de los menores de 14 años, 199 euros. Esto es lo que dice el informe que tendrían que tener las rentas mínimas de inserción. Además, solo lo cumplen dos comunidades, País Vasco y Navarra. Además, dice el informe que las rentas mínimas no pueden estar sujetas a un tiempo concreto, sino que tienen que durar mientras dura la necesidad. En esta comunidad se cumple, pero en otras comunidades no. Dice también el informe que no te pueden pedir tiempos de empadronamiento. Y en algunos sitios es hasta de tres años. Y finalmente dice el informe que tampoco puede haber un tope de edad, que los menores de 25 tienen el mismo derecho que el resto de edades a solicitarlo. Bueno, pues todas estas cuestiones que le dice el informe hace dos años siguen sin resolverse en la mayoría de las comunidades autónomas, ni hay una ley estatal. Pero lo peor es que todas las alternativas que oímos están por debajo de este umbral de la pobreza. La Carta Social es derecho constitucional que está firmado en nuestra Constitución. Y eso exige que las personas tenemos el derecho de reclamarlo en los tribunales. Es lo que vamos a hacer. Solo habla con esta claridad de las rentas mínimas, pero ese mismo informe dice que ni las prestaciones por desempleo, ni las prestaciones por enfermedad, ni las prestaciones familiares son suficientes. Por tanto, hemos elaborado una serie de documentos para hacer estas reclamaciones por cada una de las prestaciones. Y lo que vamos a hacer con esta campaña es ir con las personas a acompañarlas a reclamar este derecho cuando no está cumplido. Porque no solo ellas van a reclamarlo por ellas, lo van a reclamar por todos. Y por tanto, todos los demás vamos a acompañar estas demandas. En los trífticos tenéis la dirección para que podáis escribirnos si queréis apoyar, para si tenéis algún grupo que quiera incluirse y para dar movilización a esto. Como podréis imaginar, cuando esto llegue a los tribunales, si esto se logra, las prestaciones que en este momento tenemos en este país, con el paro que hay y con el que va a haber a partir de ahora, a partir de la tecnologización no es posible sostener este sistema de seguridad social que hasta ahora hemos tenido y que va a dejar inseguros a la mayor parte de la población. Y tampoco la mayor parte de la población va a contribuir con su trabajo a sostenerlo, puesto que no lo tiene. Por tanto, llegamos a la conclusión de que las reclamaciones las vamos a hacer. Pero las vamos a hacer sobre todo porque este sistema no es sujetable. Y lo que queremos es una renta básica que permita vivir de otra manera y que ahora mi compañera os va a convencer del todo para poder terminar la charla de hoy. Gracias. 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 Gracias.